En este vídeo vamos a ver las referencias a objetos 2D en AutoCAD. Estas referencias a objetos es una herramienta que tiene AutoCAD que lo que hace es marcarnos puntos de la geometría de los objetos que tenemos dibujados para ayudarnos a continuar dibujando objetos a partir de puntos de referencia de los que ya tenemos dibujados. Entonces la mejor forma de verlos es ver uno a uno. Nos encontramos el icono de referencias a objetos 2D en la barra de estado en la parte inferior. Este es el icono, lo podemos activar y desactivar pulsando con el botón izquierdo del ratón o pulsando la tecla F3 del teclado. Para ver cada uno de ellos pulsamos el botón derecho del ratón sobre el icono y nos sale toda la lista. También podemos ver en parámetros, en la ventana de parámetros de dibujo las que tenemos activadas. Vamos a desactivar todas e ir viendo una a una. La primera que vamos a ver es punto final. La activamos, pulsamos aceptar, iniciamos un comando de línea para ver que nos marca los puntos finales. Si nos acercamos a esta línea vemos que nos marca el extremo de la línea, nos marca también el extremo del arco, nos lo marca con un cuadradito. Cada referencia de objeto tiene su símbolo. Y también nos marca los vértices de un polígono. La siguiente que vamos a ver es punto medio, la activamos. Si nos acercamos a esta línea nos marca el punto medio, también nos marca el punto medio de los lados de un polígono e incluso el punto medio con un triangulito de un arco. La siguiente es centro, nos marca el centro de arcos y círculos. Para ver el centro de un círculo tenemos que ponernos sobre la parte que vemos dibujada, sobre la longitud del círculo, nos lo marca. Si nos ponemos sobre esta nos marca el centro. Si nos ponemos sobre el arco también nos marcará el centro de este arco. La siguiente que tenemos es punto. Para que nos marque un punto que hemos colocado en el dibujo, en este caso yo me he dibujado aquí uno, nos acercamos, vemos que el símbolo es un círculo con un aspa, nos marca los puntos. La siguiente que tenemos es cuadrante, nos marca los cuatro cuadrantes de los círculos. Nos ponemos aquí, vemos que nos marca este, también este, los cuatro, incluso del arco, también nos marcaría este y el de aquí no llega a extenderse el arco como para poder ver el cuadrante de ese lado. Vamos a abrir parámetros para ir desactivando algunas y seguir viéndolas sin tantas referencias. La siguiente que tenemos es intersección. Lo que hace es marcarnos como su propio nombre indica, es la intersección entre dos líneas o dos curvas, o una línea y una curva. En este caso vemos que nos marca con un aspa, la intersección. La siguiente que tenemos es extensión, nos marca la prolongación de líneas o curvas. Si nos ponemos aquí vemos que nos marca con puntos suspensivos la continuación de esta línea, o incluso también la extensión del arco. La siguiente que tenemos es inserción, nos marca el punto de inserción de un objeto o de un texto o un bloque. Nos ponemos aquí y vemos que nos marca con estos dos cuadraditos el punto de inserción de este texto. Seguimos viendo, la siguiente que vemos es perpendicular. En este caso, si comenzamos una línea aquí y nos acercamos al círculo, vemos que nos marca con este símbolo de ángulo recto el punto en el que es perpendicular. Y para una línea, pues exactamente igual, nos marca el punto en el que estas dos líneas harían 90 grados. Seguimos viendo referencias. Vamos a activar las clases de activado. Nos llegamos por tangente. Comenzamos la línea aquí y vemos que al acercarnos al círculo nos marca con un círculo y una línea horizontal sobre el punto donde es tangente. También podríamos hacer tangentes al arco. La siguiente que tenemos es cercano. Nos marca un punto cercano a una recta o a una curva. Vemos que tiene un símbolo como un reloj de arena. Realmente, si comenzamos ahí una línea, lo que hace es que la comienza en un punto perteneciente a esta recta o a esta curva. La siguiente que tenemos es intersección ficticia. En este caso, aquí lo que nos marca con un aspa es una intersección, pero si lo acercamos a estas dos líneas, lo que nos marca es con un cuadrado y un aspa es una intersección ficticia. Esto quiere decir que nosotros en el dibujo, en esta vista, vemos que estas dos líneas se cruzan, pero realmente en el espacio no se cruzan. Vamos a mover aquí y vemos que efectivamente las dos líneas no se cruzan. Es simplemente en esta vista, en la que estábamos en la superior, donde veíamos que estas líneas se cruzan. Entonces, en esta vista podemos hacer desde la intersección ficticia una línea. Y por último, vamos a ver paralelo. La activamos, pulsamos aceptar. Vamos a hacer una línea paralela a otra. Comenzamos con un comando línea. Comenzamos la línea aquí, la acercamos, vemos que nos ha marcado ya paralelo. Y al hacerla, efectivamente, nos hace una línea paralela a la que hemos marcado. Bueno, hasta aquí estas son todas las referencias de objetos 2D. Espero que os haya sido de ayuda. Si os gustan nuestros tutoriales, animaros a suscribiros a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!